hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más con tu amiga nadie como han estado en el videito del día de hoy les voy a traer algunas piezas que estuve ordenando o me enviaron de la compañía chain o chi y bueno bonito y barato bueno la primer pieza voy a estar dejando el link de la compañía de abajo el cupón de descuento y el enlace a todas las piezas que vengo a compartirle en el videito del día de hoy así que sin más comenzamos bueno 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 la primer pieza que le voy a compartir es mi favorita de este haul porque qué elegancia la de francia señoras y señores señoritas este vestido está de infarto este vestido como mismo ustedes lo ven en la página y ahí abajo está el enlace y aquí pueden ver cómo se me ve a mí así mismo es es un sueño para esta primavera verano para ir a un bautizo para ir a una boda para ir a algún evento hasta no sé para cualquier lugar que ustedes vayan a ser la sensación del momento hay chicas que lindo está este vestido me encantó una cosa que me gusta es que no tienes que usar sostén el trae unas esponjitas aquí para que no se te noten los senos las mangas así estilo mariposa me encantan se ven muy femenino muy elegante las flores se ven sutiles no yo amé este vestido lo único es que es muy largo es muy largo siento que es de esas piezas que yo ordeno o que me envían que siento que del closer no se va a mover porque me gusta mucho está muy bonito esto lo estuve pidiendo en talla m porque esta tela al ser finitica así no recuerdo cómo cómo se llama este tipo de tela no estira y no quería pedirlo ese y que me quedara demasiado justo me queda un poquito ancho en en la cintura pero igual se ve hermoso hermoso para un cumpleaños y no sé a mí me encantó la siguiente pieza que les vengo a compartir como que fue algo que pedí para combinar este vestido con estos zapaticos así me gustaron muchos los voy a volver a pedir se sienten de muy buena calidad pero no me sirvieron chicas miren están muy muy bonitos estos no sé me encantan se sienten de muy buena calidad pero los estuve pidiendo en el número 40 y debí pedirlo el 41 porque me quedan demasiado gustos voy a ver si los hay porque este tipo de zapatos desde que yo soy mamá son mis favoritos me encantan y se ven bonito se ven bonito me gusta el material no sé si ahí pueden notar pero no me sirvieron chicas pero se los recomiendo me encantaron lo siguiente que les voy a mostrar miren ahí atrás estuve pidiendo estos forros de cojines en chain para probarlos se sienten para el precio bastante bueno me gusta comprar forros ya que tengo demasiados cojines para que seguir porque los cojines ocupan mucho espacio y los forros es lo ideal para uno cambiar los o intercambiar los dependiendo la temporada si quieres darle un toque diferente a la sala se vea fresca y bonita la decoración y solamente una vez que lo quite lo doblas lo guardas y está listo para otra temporada para cuando tú quieras así que siento que los forros son una excelente opción porque ya todos tienen cojines que lo sé entonces les dije en un vídeo que estaba tratando de incorporar toques negros que se ven muy modernos en mi decoración ordené estos y me los enviaron son estos dos ahí abajo va a estar el enlace a que chicas no les gusta el color rosa a todas nos encanta tengamos la edad que tengamos siempre hay algo rosa que tenemos que tener miren yo este este shortcito siempre está agotado en la página y es el set pero lo venden separados de un blazer rosado que yo tengo de ellos yo espero señor entrar aquí por favor porque yo lo pedí justo para el blazer rosado que tengo de ellos porque la vez que pedí el blazer el short no lo había y hasta esta fecha fue que lo pude encontrar me gusta mucho que el short sea larguito no me gusta ya con la edad que yo tengo colocar mejor es corto ni en el verano porque no sé miren qué bonito está me gusta las pinzas lo único que no estira eso sí yo este es ensay m así que espero que me sirva el número 6 yo casi siempre utilizo el 5 o hace un tiempo atrás utilizaba el 3 pero ya no ya estoy un poquito más llenida así que ya saben espero que me sirva así que si me sirve les voy a compartir cómo se ve el set este hermoso y divino y tiene muy buena calidad ya sabemos ya sabemos que hay piezas de ellos que vale la pena comprar y mantener en nuestro closet el azul el azul es un color divino que creo que a todas las chicas se nos ve bonito y este azul eléctrico este azul royal a mí me encantó siento que no sé por qué lo pedí m espero que me quede bien porque mi tórax es ancho y hay veces que tengo que estar muy delgada muy 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 delgada para que algunas piezas en ese me sirvan casi siempre cuando son enterizos o cosas así si pido ese la mayoría del tiempo pero también suelo pedir dependiendo la tela m para saber que aunque me no me quede justo pero queda bien como este vestido ejemplo miren qué bonito está esta blusita me gustó la manga se siente muy fresca para este verano y el color divino es lo que le digo este azul a todas se nos ve hermoso ya sea en una blusa en un vestido se ve muy elegante y muy bonito miren estas mangas miren que bonito chicas muy recomendada esta blusita y tiene el largo perfecto oh my god atiendan para acá miren yo no sé si recuerdan unos body que yo les traje de shane muy populares muy económicos que muchas chicas lo compararon con los de zara y tiene muy buena calidad como a mí no me gusta enseñar mucho los brazos esos body yo los pedí y se los di a mi hermana porque ella hace ejercicio tiene esos brazos lindos y se le ven hermoso y yo como que no me gusta enseñar los brazos pedí estos y allá abajo van estar si tú eres así como yo que no te gusta enseñar mucho los brazos de gestos que tenemos de mechadoras este te va a encantar esto es como un básico pero no es eso es la tela yo siento que parece como faja así que te va a recoger me gusta que la manguita sea así que llega hasta aquí ya pueden ver a chicas espero que esto se esté viendo bien cada vez que grabo hoy no hay sol tengo 10 mil luces aquí para poderles traer vídeo porque sin si yo espero que salga el sol no les grabó nunca y entonces es un problema esto es un body pero tiene calidad busquenlo allá abajo está muy económico y tiene calidad cuando los reciban a decir nadie tenía razón porque estos son de esas piezas que tú te pones y repites y repites y lo pedí este que es más básico ahora sí les digo es son ese los pedí ese pero este en comparación con este este si el negro tiene mejor calidad se siente como una faja la tela es doble y este es más sencillo es más como pullover pero tiene el mismo estilo de la manguita que a mí me gusta y es body igual así que cualquiera de los dos se los recomiendo pero este es más grueso se siente de mejor material se siente más no sé este me encantó ya saben el negro y este y si les gusta un básico este está perfecto los estuve ordenando vuelvo y repito talla s chicas en lo personal me gusta vestirme en ocasiones ajustada pero no mostrar mucho mucha piel nunca me ha gustado o hace muchos años que me gusta como les digo y han visto mucho el mío la ropa ajustada porque bueno yo estoy operada que quiero que se me vea el cuerpo bonito pero no me gusta enseñar mucha piel ustedes no van a ver que yo ande con mucha así que se me vea mucha piel no eso me da pena y es a que porque les digo por esta blusita esta blusita es algo sencilla creo que es un y set pero es de esas piezas para tú colocártela con un básico abajo con una camiseta si hay mucho calor y como cubrirte un poquito y verte arregladita verte cubierta pero a la misma vez no vas a pasar mucho calor no es anahilada y siento que se va a ver muy bien con un con una camiseta por debajo allí no sé si pueden notar el color es cremita beige y está bonita es algo suelto suelto para colocarlo encima y bien transparente ok ok si hay algún chico por favor que corre esta parte corre esta parte cariño hay algo allí en la sección de chicas de ropa íntima hay algo que yo he ordenado mucho tengo 13 de estos y me encanta a mí no me gusta que el sostén me quede muy justo por que yo tengo problemas que siempre estoy inflamada y todo se me marca en la piel y estuve pidiendo nuevamente y ya esto se los he compartido estos sostenes ajustadores hasta parecen blusitas deportivas pero estos son bueno en mi país le decían ajustadores no quiero enredarme como le dicen ustedes pero son los que nos tapan las pubis miren a mí esto me encanta me encanta me encanta porque no tiene varillas no tiene nada tú te lo pones y es como andar libre por el viento libre y libre no se sienten en el cuerpo allá abajo va a estar en el enlace entonces para 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 probar como he ordenado varias veces estos y me encanta los primos hermanos son estos en mi país le decimos blumer no sé cómo le digan ustedes tanga o estos déjenme ver un hay 66 vienen aquí puede que alguna día nadie pero esto es de vieja no sé si me sirvan pero como yo tengo las compis muy grandes a mí me gusta que se cubra todo todo chicas eso no me gusta andar incómoda así que los voy a estar probando porque como pueden ver son ligeritos estos son los que nos podemos colocar y no se marcan con legis ni nada parece que tú andas desnuda pero no porque te quedan bien pegaditos a la piel no tienen elástico no tienen nada y la parte de abajo tiene como doble aquí así que ya saben de estos que están allí son seis por ese precio y los sostenes son tres ok ok seguimos aquí este legis no pedí por mi hermana en el vídeo anterior yo ordené uno blanco con negro que se los recomendé muchísimo me encanta la tela muy suave tal parece que no trae nada puesto encima me gusta que la ropa últimamente me quede sueltecita que no me quede apretado en el cuerpo estuvo arreglando este ley yo no sé cómo esto me quede pero es de esos para que no se me apantallen que tienen el elástico aquí para que la pompis se te vea más grande mi mamá mejor hoy es el final cómpralos y me gustó mucho el color es muy llamativo no sé yo creo que no me pondría esto para salir a la calle me daría pena pero para andar aquí en la casa así chicas y como yo no voy al jean esto tiene miren para acá se siente gruesa la tela así que si tú eres de esas chicas que vas allí y quieres verte fashion bonita pomposa este legging es para ti y por último pero no menos importante estuve ordenándole a anthony unas piezas ya se acerca spring verdes miren si ustedes nunca han comprado allí algo para su hijo les recomiendo que lo compren porque pidan primero una pieza a ver si es su size si le queda bien ellos vienen así dice en niños aquí yo en estos últimos paquetes ordenado bastantes cositas para anthony en verde porque le encanta miren miren el chocito este esto si les va a quedar esto si es 10 anthony está grande él ahora está para la escuela pero si le hago unas tomitas se lo voy a dejar por una parte de la pantalla para que vean cómo le queda la ropita a mi niño este short me encantó tiene un largo perfecto se siente bien fresco para el verano y miren el pulóver creo que me va a quitar la luz pero miren el pulóver anthony lo va a amar y les recomiendo también para ahorrar dinero que compren las cosas así en set y ahora como se acerca el verano los niños están en casa lo llevamos al parque aquí ya ya lo llevamos de vacaciones estos sex son buenísimos y siento que tienen buen precio porque como ellos se ensucian se manchan crecen rápidos en mi caso personal no me gusta comprarles ropa anthony para el día a día muy costosa porque eso es lo que le dura son dos o tres meses o si acaso un mes y ya hay que botarla el siguiente set es este de aquí en blanco y en negro miren el pulóvercito que bonito está la tela es de algodón se siente súper suave y el short este me gusta más este solcito es de algodón y anthony le va a quedar perfecto miren chicas muy suertecito para que ellos estén ligerito y puedan correr brincar saltar este este tiene este es un poquito en aislado y este es de algodón puro algodón viene a dios mío yo les digo chicas tengo tres cuatro soles de esto así que si ustedes ven antonio mucho con este tipo de short pero le compré uno el otro día en walmart ahora le llegó este este si es anahilado por ejemplo para la piscina para que los niños se vayan en la piscina y miren qué bonito está el pulóver el pulóver tiene el nailito aquí y es de algodón el set está muy muy bonito bueno mis amores y hasta aquí el videíto del día de hoy coméntame abajo cuál fue tu pieza favorita nos vemos en el siguiente vídeo y que tenga un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y hasta otro vídeo será bye chicas las quiero chicas las